Hola amigos de reality chismes y más amigos pues Daniela fue la primera que tuvo la oportunidad de tener contacto con sus compañeros que están dentro de la casa después de ser eliminada y es que este beneficio no se le dio a nadie más más que ella por ser finalista a diferencia de la temporada número 1 donde cada eliminado mandaba un mensaje a la casa tras su salida pero bueno ella tuvo comentarios bonitos para Tony y Nacho evidentemente porque les tiene un gran aprecio pero no se limitó contra Salvador Cervo Tony e Eibol Montero ya que les dio con todo principalmente a Salvador porque lo tachó de ser egoísta y jugar todo el tiempo individual mientras que le dio con todo Eibol Montero porque vio las imágenes donde la actriz mencionó que sentía un alivio al saber que se iba Daniela Navarro porque era muy confrontativa cosa que no le agradaba así que sin más ni más Daniela les dio una probadita de lo que piensa de ellos además Laura Bozzo se escuchó de foto cuando se le fue la yugular Eibol Montero ¿Qué tal amigos? y bueno sobre el reencuentro de Daniela y Laura pues realmente no pasó nada hay muchas personas que se esperaban que pasara lo que pasó que fue que simplemente Laura se disculpó por sus actos con Daniela Navarro y llegaron a la conclusión de que se pueden llevar bien y pueden ser amigas pero otros pensábamos todavía que posiblemente iba a haber un enfrentamiento cosa que al final se evitó ya que pudieron dialogar y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente ¡Gracias!